¡A ver! No guarde el olvido de llegar a vos yo intenté amarga cruz de sal cargo desde el momento de nación nunca tuve intención de buscar la paz por temor que la verdad y la razón en los cielos yo no suicidan en fe las mentiras que alimentan ese cuerpo dan motivos a creer no me podrán cambiar aunque mucho lo intenten vuelvo a ser quien soy pues que yo soy quien que soy de joder si la verdad y la razón en los cielos yo no suicidare mi fe las mentiras que alimentan este incierto dan motivos a creer ¡A ver muchachita! Seguen poniendo el cielo mi yo ¡Belly! ¡Simon y arrete! La paceda, el gato, el hilo, el rebota, estrellas de caña y pavela ¡A ver! 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 Me podrá cambiar Aunque mucho Lo intente Alba fuerte para la nación Para eso nacimos